Si se me juega voy a darle Rá, 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 eh Me cuento mío Yo mi tú te muestro tú No cuento que conmigo 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 tú Tiene veinte de días Dos ojillas Bantalla en la barriga No coger la vejiga En el público de lo que llamaba la barriga Siga, sí, sí, sí Pásale, rakatá, rakatá, si se me juega voy a darle Rakatá, rakatá, esta noche quiero Pásale, rakatá, rakatá, si se me juega voy a darle Rakatá, rakatá, eh ¡Ey! ¡Los vamos! Le gusta que a mis islas a mejor el juego Díselo, papi dame lo que quiero Sienta la canción del callejero Díselo, papi dame lo que quiero Mi coquita, no es el posado del caramelo Díselo, papi dame lo que quiero Díselo, ese grano que se fue en gallego Díselo, papi dame lo que quiero Tengo en ganas suyo, sin orgullo Yo tengo el amor, pese que apuyo Papi, deje el murmullo, coge lo que es tuyo Pásale, rakatá, rakatá, si se me juega voy a darle Rakatá, rakatá, esta noche quiero ¡Ey! ¡Rakatá, rakatá, si se me juega voy a darle Rakatá, rakatá, eh ¡Ruli!